Este martes 26 de octubre se instaló la audiencia especial en el caso de saqueo público para tomar la declaración anticipada de un testigo criteriado por el desfalco de 351 millones de dólares durante la presidencia de Mauricio Funes. Además, fueron citados en el juzgado octavo de instrucción de San Salvador la ex primera dama Vanda Pignato y el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, quien según su defensa tiene tres años, cuatro meses y 21 días de estar detenido sin resolver. La fiscalía no tiene pruebas en contra de un defendido y que por esa razón está insistiendo con esta diligencia. Pero esta diligencia lo que está haciendo es dilatar el proceso. Entonces, nosotros pretendemos que se le dé otro tipo de medida cautelar distinta a la detención en la que él se encuentra, porque no es justo y es inhumano en las condiciones en que él está, sin habersele comprobado ningún delito a este convento. El fin de la audiencia es proporcionar información en relación a los 32 imputados involucrados en este caso, como el manejo de fondos de gastos reservados presuntamente destinados para diversos usos y que según la Fiscalía General de la República fueron objeto de lavado de dinero. Al finalizar esta nota, la audiencia continuaba tomando las declaraciones del testigo y tiene prevista extenderse durante esta semana. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.